Hola a todos, cordial saludo. Camilo Martínez, CEO de la página de Entrenadores Deportivos de Colombia Unidos. En la mañana de hoy me encuentro muy bien acompañado. Estoy con el coordinador de licencias de la Universidad de Antioquia, encargado de la Federación Colombiana de Fútbol para coordinar el licenciamiento y la regularización de los entrenadores que prestan esta labor y que piensan profesionalizarlo para el próximo año. Doctor, profesor, licenciado Oswaldo Jiménez, un gusto saludarlo en mi página. Un gusto Camilo, para ti y para todos tus seguidores. Sí, estamos muy comprometidos con este proceso. Yo soy licenciado en el campo de física de la Universidad de Antioquia y magíster en el área de entrenamiento deportivo. Y como deportista me desempeñé como futbolista hasta la segunda edición profesional, conjugué con el Deportivo Antioquia. He sido entrenador en diferentes equipos nacionales e internacionales, entrenador de fútbol obviamente. Y bueno, ahora soy docente vinculado a la Universidad de Antioquia, adscrito al Instituto Universitario de Educación Física. Y venimos desarrollando una serie de investigaciones en el área del fútbol. Muy comprometidos con este proceso de licenciamiento para la Federación Colombiana y para la Conmebol, porque considero que los entrenadores necesitan capacitarse, formalizarse, tener su respectiva licencia, porque es un requisito de ley a nivel mundial, ya de obligatorio cumplimiento de acuerdo a los mandatos de FIFA y de Conmebol, y en este caso ya de la Federación Colombiana de Puebla. Bueno, muchas gracias profesor Oswaldo por atender esta invitación, a esta entrevista, y por compartir un poco de la experiencia y de lo que actualmente está realizando con la Universidad en la coordinación de estos licenciamientos. Entonces, profesor, quisiéramos preguntarle directamente para que informe a todos los seguidores de la página Entrenadores Deportivos de Colombia Unidos, y más exactamente a los de fútbol, ¿qué universidades están avaladas? ¿Cómo es el proceso de la Federación con ustedes, los coordinadores de cada de estas universidades? ¿Y qué viene para los entrenadores de deportivos en la labor y cambiar a profesionalizar esta labor? Ok, sí, desde el año pasado estuvimos adelantando una serie de trabajos y de proyectos con la Federación Colombiana de Fútbol y con la Conmebol, y finalmente la Comisión Técnica Docente de Conmebol avaló a la Universidad de Antioquia, a la Universidad Sergio Arboleda y a la Universidad San Buenaventura como centros formadores para las licencias de entrenadores de fútbol en Colombia. Es como que entonces las tres universidades, conjunto con la Federación Colombiana, estamos estructurando una serie de programas, cursos, tanto de regularización como de licenciamiento para poder ofertar a los entrenadores de fútbol y que a través de esos cursos puedan cumplir todos los requerimientos para poder obtener las respectivas licencias. Que para el caso del fútbol son la licencia C para entrenadores que van a dirigir entre los 6 y los 12 años, fútbol base, la licencia B para los entrenadores que van a dirigir entre los sub-13 y sub-15, fútbol formativo, la licencia A para los entrenadores que van a dirigir entre los sub-16 y sub-20, fútbol élite, y la licencia PRO que es para los entrenadores que van a dirigir fútbol profesional de primera y segunda división. Que bueno, mis profes, para tener claro los de la rama del deporte, del fútbol, deporte rey en Colombia, y profe, ya de pronto como para mis entrenadores deportivos de Colombia Unidos, que somos muchas ramas del deporte, y sabemos que viene la ley del entrenador deportivo, y cambia la labor a una profesión, ¿qué tan importante es profesionalizarnos? Pues totalmente, primero porque es un placer, es un sentimiento de logro, nos da estatus profesionalizarnos como entrenadores deportivos en general, y como entrenadores de fútbol específicamente, además de que es una sensación de éxito y de logro y de superación personal de cada quien, además es un requisito de ley que se viene prontamente para el caso de Colombia, y es un requisito para que nos piden en todas las federaciones, en todos los clubes del mundo, para poder ser entrenadores de fútbol y ejercer nuestra profesión, es decir, tiene todas las vertientes y todas las posibilidades, ya que es una posibilidad de mejora, incluso por estatus, por reconocimiento social, y además es una obligación, porque va a ser criterio obligatorio. Claro, mis profes, es importante que cuando nos profesionalicemos, profesionalicemos, tener claro, experiencias significativas a la formación y a la profesionalización y al rendimiento de este deporte, sea cualquiera que sea la rama, siempre están dispuestas las universidades, tanto públicas como privadas, por favor consulten, averigüen, aquí está la página dispuesta a ustedes, está el profesor Oswaldo, coordinador de licencias en la Universidad de Antioquia, y realmente inquietudes las que ustedes tengan, por favor háganoslas a saber, estamos dispuestos a colaborarles, muchas gracias profesor Oswaldo por estos minutos para mis entrenadores, por último, palabras de motivación. No, vamos colegas, vamos entrenadores a hacer los cursos respectivos, estamos hasta diciembre haciendo cursos de regularización, a través de los cuales les reconocemos experiencias académicas, títulos académicos, como profesionales de universidad y también como tecnólogos, experiencias profesionales como dirigiendo, como entrenadores, y que son certificaciones que deben expedir las respectivas ligas, la de fútbol y en el caso de la de mayor y la Federación Colombiana de Fútbol, y ánimo, aquí lo estamos esperando con los brazos abiertos para que entre todos podemos empujar el sistema y que podamos perfeccionar nuestro quehacer profesional y podamos llevar un trabajo de mejor calidad a todos nuestros niños y jóvenes del país. Bueno, saludos cordiales, entrenadores deportivos de Colombia Unidos, denle like, compartan esta información tan importante, muchas gracias. Recuerden que hoy jueves tenemos una charla informativa, hoy jueves 15 de agosto tenemos una charla informativa vía streaming que ya Camilo les compartió. Está puesta ahí en el comunicado de la página, en los comunicados de todos los grupos, denle like, compartanlo en sus regionales, es muy importante para los entrenadores de fútbol, y más adelante estaremos dando información desde Bogotá, la ley del entrenador deportivo. Muchas gracias a todos.